Hola a todos ustedes de Bogotá, vamos a ver en Parapente con la empresa Quindío Aventurero en Buena Vista Quindío, mi nombre es Juan Manuel. ¿Cómo estás Jenny? Bien. ¿Bien qué? ¿Nerviosa o bien bien? Sí, muy nerviosa. ¿Listo? Voy a mirar todo esto en orden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Jenny, estamos listos para hablar, mire ese paisaje lo lindo. Y esto es Colombia. ¡Qué hermoso! Por allá a la derecha tenemos Armenia. Armenia al fondo, debajo de la nuda al fondo al fondo, sin cansar el sur de Armenia. Y Buena Vista está aquí que tiene forma de cabeza de bordo. Y entonces ahí te he escuchado, que no son nada raros. ¡Gracias! El de este que nos viene a su izquierda Aquí está la plaza del pueblo que nos viene a la vida Aquí por ejemplo naranja es el que está de color Con el lado de la gente ¿Vale? 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 La velocidad que suave Aerrán a derecha A derecha Más 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 Y recto Ahora vamos a ir a la izquierda A la izquierda A la izquierda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!